Bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Amanda Burgos y en este video voy a estarles mostrando la nueva colección que acaba de lanzar Wet n Wild que es la nueva Flight of Fancy y viene muy muy bien empacada, viene con este tipo de papelitos burbujas para que no se dañe algún producto y esta colección cuenta con 14 productos en total, 3 paletas de sombras, 3 de rubores, 4 labiales, 2 delineadores de ojos, un primer y también cuenta con un lip scrub, así es que chicas voy a empezar por hablarles del lip scrub estuve tratando este al principio cuando empecé a grabar, pero no estaba grabando mi cámara, pues no va a salir en el demo pero este ya lo traté chicas y siento que las partículas son demasiado grandes para estar exfoliando los labios y también se me hace un lip scrub muy reseco, pero al momento de estarlo frotando en los labios va como haciéndose más cremosito y sí les puedo decir que los labios les quedan muy suavecitos, pero sí siento que lo que es, no sé si sea azúcar o que sea pero es muy grueso, pero en sí huele muy rico, lo voy a seguir tratando y también estuve aplicando este antes de aplicarme la base de maquillaje o para estar empezando con mi maquillaje no sale una bruma como suave, como que lo avienta en diferentes direcciones y la verdad que eso no me gustó al principio cuando lo aplico de primero antes de haberme aplicado el maquillaje está bien, no hay ningún problema porque si siento que no quedó bien dispersado en mi cara, yo con mis mismas dedos lo puedo estar dispersando muy bien este lo puedes estar aplicando antes o después del maquillaje lo único que sí les tengo que decir es que el atomizador no me gustó siento que si lo aplico cuando ya el maquillaje esté terminado lo va a arruinar ya que no tiene una bruma muy buena para estar como dispersándolo bien en todo tu rostro voy a seguirlo tratando para ver si es que hace que mi maquillaje dure un poco más esta es la primera vez que lo estoy utilizando pero en sí chicas lo único que les puedo, el único pero que le puedo poner por ahorita es lo que es el atomizador siento que no es muy bueno o más bien no es bueno porque lo avienta en diferentes direcciones pero en sí pues voy a seguirlo tratando de las paletas estuve utilizando las tres así es que estuve utilizando como uno o dos colores de cada paleta así es que en el demo lo van a estar viendo la primer paleta que estuve utilizando fue Flock Party y es esta de aquí este lo estuve aplicando en lo que fue el piegue de mi ojo o la cuenca de mi ojo sí tuve que humedecer un poquito la brocha para que me diera una mejor pigmentación también estuve notando como que se va haciendo como una capa durita pero no sé chicas si es porque humedecí la brocha la verdad no sé voy a seguir maquillándome con ella y también estuve utilizando esta paletita de aquí que es Stop Ruffling My Feeder My Feeder creo que así dice Featers creo que así es y chicas les voy a ir también poniendo los nombres por aquí por si no llego a pronunciarlo de la manera correcta y estuve utilizando esta tonalidad de aquí que es más o menos un rosa es más o menos como un rose gold más o menos porque se mira muy muy bonito no sé si alcancen a ver ahí pero tiene como un es como una sombra tornasol se mira como entre tornasol doradito esta sí también tuve que mojar la brocha para que me diera mejor pigmentación también estuve aplicándolo con mi yema del dedo para que se aplicara mucho más pigmentada la sombra en lo que fue el centro de mi párpado móvil me gusta mucho siento que vale mucho la pena por $2.99 y también estuve utilizando esta paleta de aquí que es hasta la costa baby me encantó siento que es una de mis favoritas la tonalidad de esta de aquí es bellísima este moradito de aquí también me encantó demasiado esta paleta de aquí la estuve utilizando para lo que es en el párpado inferior y de verdad chicas que me encantó muchísimo esta paleta este tono verde es bellísimo les voy a hacer un swatch aquí pueden ver lo pigmentado que es siento que de las tres paletas esta tonalidad es la más pigmentada de estos cuartetos así es que me encantó muchísimo siento que es una tonalidad súper bonita no sé si alcancen a ver ahí que lo traigo en la parte de abajo de la línea del agua tal vez si tienes que humedecer la brocha para que te den una mejor pigmentación pero de verdad que y por 2 dólares con 99 centavos creo que valen muchísimo la pena así es que estas me encantaron también muchísimo esta colección también cuenta con tres rubores que son baked blushes estos rubores son en un acabado como metálico brillositos el rubor que estuve aplicando en mis mejillas fue este de aquí que es en el tono Don't Flutter Yourself la verdad que es una tonalidad muy muy bonita es como un rosa viejo más o menos es muy muy lindo la verdad pero chicas sí tengo que decirles que si tú tienes bastante textura en tu piel o si tienes acné no creo que son rubores que te vayan a gustar no sé si alcancen a notarlo ahí porque apliqué muy poco porque tampoco quería mirarme como muy muy brillosa pero de verdad que son súper bonitos también me parecieron de buena pigmentación puedes irlos trabajando y este de aquí fue mi favorito de verdad que me encantó muchísimo no lo apliqué este porque no sé cómo es que se vaya a mirar de rubor pero para una sombra siento que se va a mirar hermoso desde que vi esta colección esto es lo que más me llamó la atención y es en el tono Dare to Soar la tonalidad es bellísima me encantó muchísimo la presentación trae un colibrí como incrustado en lo que es el rubor y de verdad que me parece tan bonito siento que Wet n Wild de verdad que es una marca súper económica pero sus presentaciones siempre como que le pone muchas ganas no sé me encanta muchísimo como es que salió esta colección y también este me parece muy bonito es el Hummingbird Hype este si tú eres un poco más morena que yo yo siento que esta tonalidad te va a ir súper bonita ya que a la vez que vas a estar poniendo rubor puedes estar como que usándolo de mismo iluminador no sé me encantó la tonalidad es muy bonita y también los lip glosses que la verdad estuve combinando estos dos porque primero en el video van a ver que estuve aplicando este pero se mira muy 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 clarito para el tono de mi piel siento que me miraba sin color en los labios así es que estuve aplicando este por encima creo que se mira mucho mejor así es que estos dos son los que traigo aplicados en mis labios estos lip glosses se sienten muy cómodos en los labios no se sienten como pesados o que los labios se peguen entre sí de verdad que me encantaron muchísimo estos estos lip glosses pensé que se iban a ser un poquito más pigmentados no tienen mucha pigmentación más que nada son como lip glosses que los puedes estar aplicando por encima de algún labial que tú quieras y ya por último estos dos delineadores de ojos que la verdad no los utilicé porque a mí me gustan mucho más los maquillajes sin delineador de ojos pero pues eso ya es opcional chicas a mí la verdad que casi no me gusta utilizar delineadores de ojos y siento que estos dos tonalidades son un tono dorado y un tono verde que por aquí les hice un swatch también la verdad me parecen pigmentados no sé más o menos si son a prueba no sé si son a prueba de agua o cuánto duren en los ojos así es que chicas no sé ustedes qué piensan de esta colección díganme en los comentarios qué les ha parecido si les gusta, si no les gusta como les digo el total de esta colección tiene un precio de $34.99 en la página de wetandwildbeauty.com que se los voy a dejar en la cajita de información por si ustedes están interesadas en ir a adquirir esta colección o también pueden estarlos encontrando en la misma página por separado cada uno de estos productos así es que pues espero que les haya gustado este video ¡Gracias! ¡Gracias!